Una matriz es una disposición rectangular o conjunto de números a menudo llamados elementos. Aquí hay dos ejemplos de matrices. Observe cómo ambas matrices tienen seis elementos, pero el arreglo es bastante diferente. Y es por eso que es tan importante comprender las dimensiones de una matriz. El tamaño o dimensión, m por n, de una matriz identifica cuántas filas y columnas que tiene una matriz específica. El número de filas es m, y el número de columnas es n, donde las filas van hacia la izquierda y hacia la derecha, y las columnas van hacia arriba y hacia abajo. Mirando esta primera matriz, tiene una, dos filas y una, dos, tres columnas. Y por lo tanto, las dimensiones de esta primera matriz serían dos por tres. Al comparar esto con la segunda matriz, observe cómo esta matriz tiene una, dos, tres filas y una, dos columnas. Por lo tanto, las dimensiones serían tres por dos. Por eso es tan importante que comprendamos las dimensiones de una matriz. Observe si consideramos un elemento específico en la matriz, por ejemplo, este elemento aquí. Observe cómo se identifica con una coma sub dos tres porque la posición de este elemento es la fila dos, la columna tres. Si comparamos esto con este elemento en la segunda matriz, tenemos una sub tres coma dos porque este elemento está en la fila tres, columna dos. Echemos un vistazo a varios ejemplos más. Podemos ver en estos cuatro ejemplos que es común identificar una matriz usando una letra mayúscula. Entonces, si miramos la matriz A, notaremos cómo tiene una, dos, tres, cuatro filas. Y una columna. Por lo tanto, las dimensiones serían cuatro por uno. Y a menudo, cuando identificamos una matriz usando una letra mayúscula, como vemos aquí, a menudo escribimos A mayúscula con el subíndice para las dimensiones, que en este caso serían cuatro por uno. Y debido a que esta matriz tiene una sola columna, también puede llamarse matriz T columna. Si nos fijamos en la matriz B, observe cómo tiene una fila y una, dos, tres columnas. Por lo tanto, las dimensiones serían una por tres. Debido a que tiene una sola fila, a menudo se le llama matriz de filas. Y si identificamos esto usando la variable B, a menudo escribiremos las dimensiones como un subíndice, por lo que tendríamos una por tres, como esta. Mirando la matriz C, observe cómo tenemos una, dos, tres filas y una, dos, tres columnas. Entonces las dimensiones serían tres por tres. Debido a que el número de filas y columnas es el mismo, esto se llama matriz cuadrada. Donde, de nuevo, si usamos la letra mayúscula C, tendríamos C con un subíndice de tres por tres. Y para nuestro último ejemplo, para la matriz D, observe cómo tenemos una, dos filas y una, dos, tres, cuatro columnas. Entonces las dimensiones serían dos por cuatro. Y nuevamente, si usamos la letra D mayúscula para identificar esta matriz, pondríamos las dimensiones como un subíndice. Como vemos aquí ahora, quiero terminar con un par de razones por las cuales es tan importante conocer las dimensiones de una matriz. Como ya discutimos brevemente, las dimensiones de una matriz deben ser conocidas para identificar un elemento específico en una matriz. Por ejemplo, si tuviéramos que identificar el elemento en la fila 2, columna 1, tenemos que entender que eso significa que estamos buscando el elemento en la fila 2, columna 1. Así que aquí está la fila 2 y aquí está la columna 1, entonces una coma sub 2 sería igual a 9. Otra razón es sumar o restar matrices, las dimensiones deben ser las mismas. Observe como esta primera matriz es una matriz de 2 por 2, y la segunda matriz también es una matriz de 2 por 2, por lo que debido a que estas dimensiones son las mismas, podríamos agregar estas matrices. Si las dimensiones no son las mismas, no pudimos sumar o restar las matrices. Y finalmente, para multiplicar matrices, el número de columnas en la primera matriz debe ser el mismo que el número de filas en la segunda matriz. para realizar la multiplicación de matrices. Entonces, por ejemplo, esta primera matriz tiene dos filas y una columna, por lo que es una matriz de 2 por 1. La segunda matriz tiene una fila y tres columnas, por lo que es una matriz de 1 por 3. Y entonces solo podemos multiplicar estas matrices y este número, el número de columnas en la primera matriz y este número, el número de filas en la segunda matriz, son iguales. Y como lo son, podemos realizar esta multiplicación, si no lo fueran, no podríamos. Hablaremos sobre cómo realizar operaciones matriciales en futuros videos. Espero que hayas encontrado esto útil.